¡A ver si se acuerdan dónde está! ¡Me olvido de todo ese frío que olvido en una sola vez! ¡Es! 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 ¡Es cuando estaba cantando! ¡Es! 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 Estamos desesperados por encontrarnos y ver el sol ¡Ay no me esperaba ser un mar, me alejo! Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. Soy un desayuno en mi cuerpo, tanta calma de desespero, salgo mucho a ver este pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!